En el marco de los 16 días de activismo de la no violencia contra la mujer, la Facultad de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo el foro Sensibilización sobre Violencia de Género, el cual estuvo dirigido a la comunidad estudiantil de dicha unidad académica. El doctor Jesús Roberto Garay Núñez, titular de la Facultad de Enfermería, acompañado de la licenciada Yuriri Armenia Carrasco Flores, integrante del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, CEPAVID, y de la doctora Lilia Mireya Castro López, del Centro de Política de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UAD. Bueno, el objetivo principal es concientizar tanto a mujeres como a hombres de la importancia de las relaciones interpersonales sanas y duraderas, en donde la violencia la vemos desde el punto de vista de la salud como un problema de salud pública, que desde luego que tiene repercusión en la salud mental de las familias. Por su parte, la licenciada Yuriri Armenia Carrasco Flores, integrante del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, indicó que estos 16 días de activismo dieron inicio el 25 de noviembre en función que corresponden al Día Internacional para Eliminar la Violencia en Contra de las Mujeres para concluir el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pues es concientizar, invitar, erradicar a las personas a sumarse para la eliminación de esta violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Portar un color naranja, que es el color precisamente del Día 25, porque eso es esa invitación, ¿no?, a sumarse a esta lucha. En ese mismo rubro, la doctora Lilia Mireya Castro López señaló que esta actividad nace a partir de la muerte de las hermanas Mirabal y habló de su participación en este foro. En este foro es la prevención de la violencia en la comunidad universitaria para la cultura de la paz. Recuerden que a partir de ya, la Secretaría de Educación Pública Nacional nos está exigiendo el trabajo de la cultura de la paz y nosotras tenemos muchísimo tiempo trabajando en ello, solo que ahora lo tenemos que reportar. ¿Por qué? Porque al eliminar la violencia, pues construimos la paz. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias por ver el video